...al móvil, Andy, en vivo, te vemos, te escuchamos, adelante por favor. Seguimos, seguimos, Lagarto, seguimos en el Zoológico Córdoba y nos encontramos con esta belleza. Miren ustedes lo que es. Taruca, 70 años tiene Taruca, esta belleza que vive aquí en el Zoológico Córdoba desde mediados de los 90, ¿no? Está enojada. Y aquí con nosotros va a festejar la Pascua, por anticipado, en este Viernes Santo. Miren ustedes cómo mira la cámara, cómo hace ojitos, recién se estuvo maquillando para nosotros, allí con la trompa, también saludando a todos los cordobeses y los invita, por supuesto, a que vengan al Zoológico Córdoba este fin de semana, en estos días que tienen para descansar la gente, los chicos con los abuelos, ¿por qué no? Que vengan a conocer a Taruca, que, bueno, como les dije, desde los 90 está aquí en el Zoológico de Cuidado de Carla, de Carla, digo, Carla Dalborno, quien es su cuidadora, es su bióloga, ¿verdad? Sí, en realidad su trabajo, estoy a cargo del área de enriquecimiento ambiental, que trabajamos con todos los animales del parque, sobre todo sobre su bienestar, digamos. Se trata de crear diferentes dispositivos o elementos que generen estímulos en los animales para generar conductas similares a las que tendrían en su vida natural y que no sea una vida tan aburrida dentro del zoológico. Bueno, 70 años es la edad aproximada que viven estos animales, ¿verdad? Es más o menos el tiempo límite, así que, bueno, ahora Taru ya es viejita, así que la estamos cuidando lo más que podemos. ¿Tienen pensado traer otro elefante, otro elefanta? La tendencia actual de los zoológicos es tratar de no tener este tipo de animales, ya que tampoco se les puede dar las condiciones tan adecuadas como deberían tener. Así que, bueno, por ahora, si Taru no nos acompaña más, la idea es no. Para preservar la especie, digamos, en vida silvestre. Gracias, Carla. Bueno, vamos a proceder a, bueno, a entregarle el huevito de pasco que hemos preparado para Taru. Allí está Guillermo, ¿sí? El cuidador de Taruca le va a ofrecer, le va a entregar aquí, miren ustedes el huevo que han preparado aquí los cuidadores, no solamente para Taruca, sino para todos los animales del zoológico, ¿sí? Miren cómo come, increíble. Por supuesto que adentro tiene sus frutas favoritas, su dieta, su dieta la que habitualmente come Taruca. Qué lindo. Además, tiene en este huevo de pasco alfalfa con maní, que es lo que habitualmente come Taruca. Que no es sonso, Taruca, es un sonso, ¿no? Es una señora, claro, no es esta Taruca, mira, abrió el huevo y sabe que adentro están las frutas. Bueno, gracias, Andy. Volvemos en un ratito, le mandamos un saludo a la señora, señorita. Sí, señorita Taruca. Señorita Taruca, que aceptamos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno.